Ya desde principio de año las escuelas nuestras han funcionado a pleno, un pequeño grupo de docentes que no habían dado o asistido a clases en los primeros días. Hoy están todos integrados al desarrollo normal de las clases. Mañana, luego del acto que tenemos con el gobernador en la localidad de Tres Capones, de nuevo la mesa se va a reunir para ratificar por acta el último anuncio que hizo el gobernador, que es el anticipo de este valor que estaba previsto primero para julio y él lo anticipó para mayo, lo vamos a dejar plasmado en un acta para que todos los colegas tengan la certeza de que eso está documentado, pero nuestro diálogo va a continuar, el espíritu de conversar con todo el mundo, de hacerlo civilizadamente, con tolerancia, va a estar siempre en nosotros. Así que, volcados más ahora por las cosas positivas de la escuela que por aquella que lamentablemente a veces nos traen algunos inconvenientes, pero hoy con un funcionamiento pleno y muy contento por ello. Las clases siempre estuvieron aseguradas, pero si un grupo de docentes que era muy pequeño no estuvo conforme hoy con los nuevos anuncios, ya lo han dicho, los ha conformado, así que esperamos transitar un año de realizaciones, esperamos transitar un año más de esfuerzo para que nuestros niños jóvenes, nuestros alumnos, todos, estén mejor en la escuela. ¡Suscríbete al canal!